Si se me salió Que me llevan a chiche y no hay pedo La verga que no se me salió Chiquita Se andan enamorando papi A ver Blanca Tengo la puta verga Blanca, blanca Con la cabecita rosa, rosa El mismo grosor de tronco a punta No batallas, mi hijo Aquí no hay pedo Como te cala al principio, te cala cuando sale No me cansé, estoy emocionada Ya estoy vieja, chinguesa madre Ya estoy vieja, vieja Pero bonita, chingao Ahí les va el chiste Ahí les va el chiste Ahí tienen ustedes Hijo de Ahí tienen ustedes Una pareja de un matrimonio Con más de 15 años de casados Tres hijos El pinche marido ya sabe Después de tantos años Se hizo como los carros deportivos Doble llanta Quema coco y palanca al piso Y de repente iban a cumplir 16 años de casados Y el güey que en su perra vida Le había regalado nada a la vieja Esa ella le regaló Un viaje a Acapulco Una semana completa Todos los gastos pagados Sin esposo Y sin hijos Hombre, la pinche vieja Contenta La pinche vieja Ok La pinche vieja En chinguesa su maleta Nunca había dejado un avión La pendeja Puro pinche autobús Puro pinche dark Hombre, la vieja Esa su pinche maleta Agarró todos sus pantalones Cuando era talla 9 Talla 8 La puta ya era talla 14 Nunca niña Como le valió ver Que voy a hacer la dieta del agua La dieta de la luna Y agarró su pinche maleta La pendeja La dieta de la luna Y se trepó al pinche carro Y como toda mujer Cuando se trepa en un pinche carro Van manejando Fumando Maquillándose Y hablando por teléfono Todo el mismo tiempo Ahí va la pinche vieja Que suma Y llega al pinche aeropuerto Con su maletita de ruedas Sí, sí Sí, sí Sí, porque nunca había caminado En tacones la pendeja Y como siempre a las mujeres Se les hace tarde Llegó retrasada al aeropuerto Y llega Y llega a la pantalla de vuelos Y dice Viaja a Acapulco Retrasado 10 minutos ¡Chingada madre! ¿Y ahora qué verga Sago 10 minutos sola? No tengo viejo ¡Qué ching de la madre! No tengo pinches Mocosos, latosos ¡Ay, ya sé! Voy a comprar un pinchito De inovelas Ahí va la puta Iba al área de las revistas Antes de llegar Al área de las revistas Se topó con un pasillo Largo, largo Y en el fondo del pasillo Largo, largo Estaba una pinche Maquinita electrónica Con un chingo De foquitos de colores Y como buena mujer ¡Chingué su madre! ¿Qué verga será esto? Yo voy a ver Y llega la puta al pasillo Largo, largo Y estaba la maquinita electrónica Con un chingo Tengo foquitos de colores Y tiene un letrero Que decía Deposite una moneda Y adivino su futuro ¡Ate sea la verga! ¡Que va a adivinar! ¡Issi! ¡Ching de sumar! ¡Es el isi sí! ¡Issi sí! ¡Ching de sumar! Sacó el puto monedero De las chichis Porque tienen esa puta Postumbre las mujeres De guardarse el monedero En las chichis Y con un chingo De coras y penes Mala deja Saga el monedero Agarra una pinche cora Y en cuanto La puta moneda Calle en la máquina Todos los focos De colores Empezan en chinga Y sale una voz Melodiosa De la máquina Que dice En cinco segundos Usted se va a hallar Un pedo ¡Pinche máquina caca! Que a mí que me trae De pinche pendeja Que se bote a la verga ¡Prrr! ¡Issi sí! ¡Pues fuera pinche coincidencia! Voy en el camino ¡Me la llaman mucho! ¡Joder! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Pero y si sí! Pues lo voy a hallar Otra vez Para otra monedita Y en cuanto La puta moneda Calle en la máquina Todos los focos De colores Empezan en chinga ¡Pinche! Y sale una voz Melodiosa De la máquina Que dice En ocho minutos Usted va a ser violada ¡Atate a la verga! Mi pinche viejo Tiene como tres meses Que ni se le para El pendejo Ya estoy como la pinche Y nunca Marcos Haciéndome justicia Con propia mano Ya está Esa comprita Pinche de minovelas Va a tener que comprar Un pinche de venota Hasta la verga Y ahí va la vieja Antes de llegar A las revistas Estaba el baño De caballeros Del baño De caballeros Salió una pinche Mano grandota Cruzota Peluda Con los dedos Peludos Agarra a la pinche Vieja de las greñas La arrastra Hacia el baño De los hombres Y en contra De los miquitorios Le puso un putazo A la pendeja La voy a hacer Como que a pendejar Agarró la blusa Los pinches botones Nomás se ven en el baño Le quitó el brasier Y dice Ay que frío está La agarró La empinó Y en cuanto la empinó Mi hija Jugo Lorena Mole Doña María Jugo 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 Después de las Dos horas y media Bueno en mi chiste El viejo Dura dos horas y media En su casa Sus viejos No sé Jugo 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 Se la dejó Bien cogida La pendeja La voy a salir Del pinche baño De los hombres Jugo Jugo No mames Jugo 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 yo la voy a hallar otra vez hasta se olvidó de la pinche maleta y en lo que llegaba al fondo del pasillo largo, largo la voya iba caminando y decía que me vuelvan a acosar que me vuelvan a acosar no importa que sea más chorro, lesbiana que es su madre que le tumbe la crema al sope que me vuelvan a acosar llegó la voya al fondo del pasillo largo, largo agarró la monedita y ni le atinaba a la pendeja y en cuanto la puta moneda cae en la máquina todos los focos de colores empiezan en chinga es una voz melodiosa a la máquina que dice por pedorra, por caliente y por pendeja se le fue el avión, culera ha 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 ha